La luna en el mar riega, en la lona gira el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa y allá a su frente, Estambul. Navega del hero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a tortura alcanza ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento mi única patria, la mar. Allá muevan cero de guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes, y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento mi única patria, la mar. A la vez de barco viene, es beber como vida y se previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es detener, en las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena quizá en su propio navío, y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la vi, cuando el yugo del esclavo con un bravo sacudí, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¿Soy mi música mejor? Aquilones, el estrépido y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los gravidos, y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento, y del viento al revamar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!